Señor presidente, me gustaría conocer su posición con respecto a lo que está pasando en este momento en Panamá. Si han tenido algunas conversaciones con el señor presidente de esta nación, y también cuáles han sido las consecuencias que esto está generando a Costa Rica en materia de exportación. Gracias. Bueno, aquí hay dos temas. Costa Rica tiene diferencias comerciales con Panamá importantes. No sé si el señor ministro de Comercio lo tengo aquí. No está. Sobre todo, precisamente en vegetales y lácteos, el gobierno de Panamá ha dificultado el comercio de las exportaciones costarricenses. El ministro ya tiene instrucciones de ir a la OMC. Yo hablé con mi estimadísimo colega, don Nito Cortizo, en Los Ángeles. Le dije que eso no es algo bueno porque es contra la legislación y los compromisos internacionales. Quedamos de hablar y teníamos planeada una reunión que incluso era una visita del presidente Cortizo a Panamá. Pero usted sabe lo que pasó. Lo que está pasando en Panamá es muy triste. Obviamente, obviamente, en América Latina, los analistas que sí saben, dicen que gobiernos de centro democrático, solo hay tres en estos momentos, que son la República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Es verdaderamente alarmante. Yo creo que si uno lee lo que está pasando ahí con cuidado, lo que hay es una pérdida de legitimidad del Estado con respecto a la población. La población ya no cree en el Estado. Vean qué interesante, la gente se tiró a la calle a pedir despidos masivos, a quitar carros, a que los carros del gobierno no puedan echar gasolina los viernes, a quitar un montón de gastos. Costa Rica, creo, está en una nueva era y si lo que yo veo en redes sociales y las encuestas con representación estadística están diciendo claramente, el pueblo tiene esperanza. Entonces, a mí eso me hace sentir muy bien, no por lo que digan de mí, sino porque el pueblo está tranquilo con esperanza, contrario a Panamá. Contrario a como pasó en Ecuador hace poco, cuando los movimientos populares se tiraron a la calle a pedir la caída del presidente Guillermo Lazo, contrario a resultados electorales muy sorprendentes en otros países. Entonces, a los que les gusta sembrar cizaña, fíjense en Panamá lo que podrían llegar o lo que podrían terminar cosechando. Este país necesita más unión que nunca, más legitimidad de la sociedad y por eso estamos dándole duro a los alquileres, a los monopolios, a la corrupción. ¿Usted había visto alguna vez en Costa Rica una ministra poner una denuncia penal contra dos exministros? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Usted cree que eso es fácil? ¿Usted cree que no es más bonito quedarse en la casa y renovando los contratos? ¿Usted cree que es más bonito permitir, como hizo la ministra, que se hagan las presas ahí en la Guásima? ¿O tomar lo correcto? Es porque la señora de Purral, la señora de Crucitas, el joven de El Jovo, la muchacha de Cotobrus, la gente de este país necesita ver que hay un gobierno que está dándoles esperanza de que estamos haciendo lo correcto. Y ahí es lo que me preocupa a mí de Panamá, al igual que Venezuela. Venezuela es uno de los países más ricos del mundo, pero donde la gente es más miserable. Tiene las reservas de petróleo comprobadas más grandes del mundo. Y vea cómo está el precio. Y la gente no tiene que comer. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? En Venezuela, de que a los corruptos se les fue la mano, a sus cómplices en el sector privado y en la prensa se les fue la mano, y llegó Hugo Chávez y tomó el poder de ese país y el resto es historia. Entonces, un paso fundamental para mantener la paz y la democracia de este país es mantener la legitimidad del Estado y de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y la empresa privada. Esas son mis reflexiones sobre lo que está pasando en Panamá, pero que ha pasado a través de todo el hemisferio occidental. Gracias. ¡Gracias!